Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy, ya sé, tengo un video de favoritos. Ya hacía muchísimo muchachas que no les hacía un video y dije, bueno, me voy a sentar, me voy a relajar porque voy a platicar con mis amigas. Los niños están allá con su papá, están jugando un rato, así que voy a poder, literal, platicar con mis amigas, pasarles el chisme de los productos favoritos. A lo mejor si me siguen en otras redes sociales, ya conocen algunos de estos productos, pero si no, a lo mejor están en el video correcto. Les voy a estar compartiendo los productos que más me han gustado, así que vamos a comenzar. Este, no sé por qué producto comenzar. Creo que vamos a comenzar por este producto que es un exfoliante, es de la marca Paula's Choice. En la descripción trataré de dejarles todos los enlaces que puede encontrar para que sea más fácil para ustedes. Y muchas veces ya tengo como, este que será, mi tercer, cuarto bote que uso. O sea, así de tanto lo amo. Y normalmente lo uso con de estos o con los redonditos más chiquitos de algodón. Simplemente agrego un poco y me lo pongo en cuanto me lavo la cara, me lo paso por toda la cara y en el cuello también, porque ustedes saben que el cuello, también ahí se nota la edad, entonces no queremos que la cara muy bonita y el cuello todo arrugado. De aquí a unos pocos años, no sé los cuantos años nos vamos a arrugar, pero sí, es buenísimo muchachos. Es un, dice que es un perfeccionador de piel, 2% BHA, líquido exfoliante. La verdad no tengo idea de qué sea eso, pero me gusta mucho. No sé qué es eso, pero ayuda a, lo que sí he notado es de que me deja la piel como apretada. Y hagan de cuenta que, me preguntaba una muchacha que si ardía. No, lo único que sientes es de que, haz de cuenta que sientes que te asoleaste mucho, que estuviste bastante rato en el sol. Al siguiente día, ¿cómo sientes tu cara? Como apretadita, así se siente, como estirada. Es lo único que se siente, como la piel estirada, pero la verdad a mí me gusta mucho porque siento que se ve la piel más pareja. Me ha ayudado muchísimo con los tonos, como normalmente ustedes saben que uno tiene este área de aquí más oscura o las ojeras más oscuras. Y siento que este producto me ha ayudado a tener un tono más parejo. Y los poros más pequeños, normalmente se ven más grandes, pero cuando uso este producto, se hacen chiquitos, casi ni se alcanzan a ver. Me gusta muchísimo. Muchachas, otra cosa que me han escuchado hablar como loca son estas uñas. Y muchachas, todo esto lo he comprado con mi dinero, ¿ok? No es pagada ninguna promoción ni nada. O sea, son cosas que de verdad me gustan y amo y quiero compartir. Un set de uñas me dura 7 días. Si quieres ponerte como, como dicen, back to back. Una vez y la siguiente semana otra vez, pues me duraría para dos ocasiones. O sea, 15 días y el paquete vale 10 dólares, 7 dólares, 5 dólares, depende. Si te aburres, te las quitas. Ejemplo, vas a una boda y necesitas ir de muy uña pintada y larga. Te las pegas y ya para dos días, si no quieres, te las despegas y andas normal por tu vida. Y me gusta de que hay una línea nueva que, bueno, no sé si es nueva, pero por aquí dice que sí. Pero son súper largas. Esta es la Jelly Fantasy, se llama la línea me parece. Y son de las largas L y estas son XL. Y la Masterpiece línea también está muy buena. Siguientes cosas, muchachas. Antes usaba muchísimo, bueno, todavía uso mucho las esponjas, pero siento que últimamente me gustan más las brochas. Y hay ciertas bases que, la verdad, se aplican mejor. Oh, si se preguntan también, mis uñas son también de esas que se pegan. Hay muchas bases que yo considero, a mi punto de ver cómo me aplica, cómo me lo aplico, que se aplican mejor con brochas en lugar de con esponja. Ejemplo, ahorita hablo de las brochas. Ejemplo, esta es una de mis bases favoritas que quería compartir también con ustedes. Es la de Smoshbox. Y yo no sé por qué he visto videos de muchachas que el primer de la misma marca Smoshbox, que es el Photo Finish, que ya, miren, ya está bien flaquito. A mí este primer me gusta mucho, la verdad, acompañado de este. Hagan de cuenta que el de Cover FX, aquí les voy a dejar una foto, no lo tengo, pero también se los recomiendo. Me encanta, deja la piel bien suavecita. Este primer siento que dice que ayuda a suavizar y a borrar como los poros. La verdad, yo sí siento que cada que me aplico este primer con esta base, parece como si fuera porcelano. O sea, de verdad se ve la piel suave, ni una mancha, nada, nada. O sea, te borra hasta los pecados esta base. Pero otra cosa es de que esta base es pesada, es full coverage, es de cobertura completa. Tengo todas mis bases, muchachas, que amo, son de cobertura completa. No tengo manchas que quiero ocultar, así tapar demasiado, no, pero no sé, me gusta, me gusta como cubre muy bien. Y yo tengo los tonos, casi mezclo, mezclo estos dos tonos y es el 212 y 235. Esta base específicamente siento que se aplica mejor con brocha. Me la he tratado de aplicar con esponja y una esponja bien húmeda o en otras ocasiones he intentado con esponja bien seca. Y la verdad no me gusta, no me gusta, siento que se ve bien pastelosa y con brocha me gusta. No sé qué tenga de raro, eso estoy loca yo o qué onda, pero con brocha sí me gusta. O sea, hay de brochas a brochas. Ahora, estas brochas sí de verdad que funcionan. Tengo la de It Cosmetics, que esta es de la línea Heavenly Looks. Estas brochas están tan suaves, si existiera como una almohada, un colchón, algo así de suave, se hicieran millonarios. O sea, están suavecitas, bueno, más millonarios porque estoy segura que It Cosmetics es una compañía millonaria. Y son de estas brochas que son de doble lado y según esta es como para el corrector y la otra es para la base. Esta está limpia, pero esta ya ni tiene las letras. Se llama Airbrush Flawless Complexion y es de la número 132. O sea, les muestro esta específicamente o acá tengo otra. Tengo como dos o tres de estas y me encantan. Esta también Heavenly Looks Complexion Perfection y es la número 7. Es casi lo mismo, o sea, sí tienen diferencias. Esta es como menos densa y esta más durita, se puede decir, pero o sea, dura nada. Y esta de la punta es cuadrada y esta es redonda. En lo personal me gusta más la redonda para el corrector, pero sí, también lo utilizo y se me hace bien compacta como cada que he salido. Como cuando fuimos a Colorado, por ejemplo, me llevé esta brocha, mi base y nomás le das vuelta y el corrector y listo. Vamos a seguir hablando de bases, ¿les parece? Otra base, si andan buscando bases de cobertura así completa que de verdad les va a cubrir hasta los pecados. Porque ya sé que ustedes tienen muchos pecados. Me los han dicho por ahí en los videos, si han visto, en la descripción también se los voy a tratar de dejar. Esta base es la de Cogbondi, la Lock It. Tengo el tono medium, mediano 54. Siento que esta base se oxida, entonces si vas a comprarla, trata de comprar un tono, diría que más arribita. Y ahora que se acerca el otoño, el frío, el invierno, como que ya no nos asoleamos tanto y por lo natural, yo creo que casi todas las personas, como que la piel se aclara un poco, ¿no? No sé, como que ahorita está la gente más bronceada y después como que más pálidos. Y esta sí siento que se oxida y se ve más morenita como al paso de las horas. Pero esta me encanta, es de mis bases favoritas. Se dan de cuenta que parece que no tienes nada, o sea, se pega también, no sé cómo explicarlo. Y esta es parecida, es casi lo mismo. Es la nueva de Too Faced, nada más que le perdí la tapadera. Y es la 24 Hour, pero la mate. Ven que hay la regular, una chaparrita panzoncita. Esta es la nueva que acaban de sacar y también me gusta mucho. Yo tengo el tono natural beige, me gusta mucho. Ahora, si quieren cobertura, pero algo más natural, he estado usando esta de Frankie Rose Cosmetics y también me ha estado gustando. Ahora, esta la puedes trabajar, esto es como para las personas que no tienen, que no quieres tanta cobertura y no quieres el pastelazo en la cara. Bueno, esta la puedes ir trabajando y también es mate, pero no considero yo que es tan mate. O sea, sí es mate, pero te deja como un pequeño brillo en el rostro, algo natural. Tengo el tono neutral. No estoy segura, pero sí, creo, tengo un código de descuento. Se los dejo por si quieran utilizarlo para esta base. Bueno, este producto vale $3.50, me parece, en Target. Les voy a dejar el enlace, si pudieran ver. Les voy a enseñar. Está hundido de tanto que lo uso. Y exactamente este color. Este no tanto, pero este, muchachas, si quieren un tono banana, este. O sea, esto es para la gente que de verdad quiere la cobertura y quiere el maquillaje. Porque hay otros productos que son más suaves, más ligeros, casi no se notan. Esto se nota y por $3 se los estoy recomendando porque es una ganga. Este de acá no tanto, a mí no me gusta tanto porque yo soy de piel más morena y esto le quedaría como alguien más blanco para que resalte más. Hagan de cuenta que yo me pongo este y no se me nota tanto como si alguien blanca. ¿Me explico? El tono blanquito lo uso todos los días si puedo. Específicamente lo agarro con una brochita ahí en esta área, me doy toquecitos y ilumina. Ilumina, hagan de cuenta que aunque no uses nada de corrector fuerte ahí, eso como que cambia, da iluminación. Me encanta muchísimo, para el precio es lo mejor. Este otro producto, este lo tengo nuevo, pero tengo otro que ya se me está acabando. Este es un serum de la marca Timmy. Es una infusión de vitamina C y Jamaica. Y también tengo un código de descuento, si no me equivoco, creo que sí. Muchachas, de verdad, este, antes de ponerse su... Cuando te pones tu crema y luego te aplicas este o como quieras. Primero este y luego la crema, o sea, porque los productos van de más ligero a más grueso. Y esto es muy ligero, hagan de cuenta que es como... parece agüita. Te aplicas esto antes de tu maquillaje, unos 10 minutos, 15 minutos antes de tu maquillaje. Y deja la piel tan estiradita, de verdad, que es como un primer. Y si eres de hueso colorado y me sigues de hace tiempo, verás que este lo vengo usando desde... Más de hace un año. O sea, desde antes de que me arreglaran el basement abajo, les platicaba de este producto. Me encanta. También este es como mi quinto bote. O sea, lo uso como loca. Cuando fuimos a Cancún, me lo llevé. Y lo usaba ya cuando estaba como quemada mi piel. Este me ayudó muchísimo. Como sentía bien seca la piel y esto me ayudó a hidratar. Es muy buen producto antes del maquillaje. Si te lo aplicas, sientes como que te pega la piel, te la estira, te la perfecciona, te la suaviza. Suena como magia, pero de verdad, sí, es de bueno. Siento que me la suaviza así bien suavecita, estirada. Y como que los poros se ven más chiquitos. Y aparte ya cuando te aplicas el primer, el maquillaje y todo. Uf, olvídate. Se ve una cara tan bonita, tan bonita. A mí me gusta mucho aplicar todos esos productos juntos y me funciona. Porque sí he usado otros que no me gustan tanto. Y ya luego, si quieren, les hago un video con productos que odio. Yo creo que fuera buena idea. Fuera justo. Muchachas, hace no tanto, cuando empezó la cuarentena, descubrí este producto. Porque ordené una peluca que todavía ni uso. Y muchachas, este, según estaba ahí a un lado, lo compré en Amazon. Estaba así como a un lado de las capas, yo no sé. Y decía que pegamento como para la peluca, las capas, yo no sé. Las, esas capas que te pones para las pelucas. Y pues lo ordené. Y ya luego, este, escuché que o gente lo usa, pues dice que Breeze Spray. Como un spray para el cabello. Muchachas, de verdad, si tienen un evento o para los niños. Yo luego lo he usado en la niña. Como una ocasión especial, digamos, que quieres que dure bien peinado todo el día a tu niña, a tu niño. Le avintas una sprayada de esto, no se mueve. O sea, aquí dice que es cemento, terminado cemento. O sea, es pegamento, cemento para el pelo. Pero no se asusten, como no, no se queda así de feo. O ejemplo, este, este, ejemplo, este, te echas así y así se queda el pelo. No sé, siempre siento que da tanto volumen. Cada que uso mi pelo así, lo aplico. Y esto sí, hagan de cuenta que es gel, pero en spray. Otra cosa, siempre me preguntan que les cuente cuál es mi fragancia, mi perfume favorito. La verdad, yo no soy mucho de perfumes. Pero últimamente sí me he estado picando por ahí la mano y he comprado algunos. Muchachas, si les quiero recomendar... Tengo algunos, pero si les tengo que recomendar, les recomendaría este. Es de... o sea... A ver, déjenles digo a qué huele y luego leo la descripción. Huele como a... Hagan de cuenta que me imagino una mujer en un traje con unos tacones, unos tacones rojos. Un traje como de vestir, así como un tuxedo de hombre, pero de mujer así. Abierto el busto, se ve la rayita de las chichis. Y el pelo unas ondas tan bonitas. Y un labial nude brilloso. O sea, ¿se imaginaron a esa mujer? O sea, así huele este perfume. Es como una mujer elegante, fresca, sexy. O sea, el pelo así, como que sientes que huele fresco. Ay, no sé, me encanta. Es como un poco masculino, pero con su toque sexy y elegante, fresco. Ay, no sé, me encanta, me encanta. Y es de la marca YSL y se llama Libre. Creo que esta marca tiene muchos perfumes. Otro perfume que les quiero compartir, que este también es como mi segunda, tercera botella. Es el clásico, o sea, de toda la vida. Está mugroso mi pobre botecito. El de Victoria's Secret, el Bombshell. Este huele a una chica fresca, recién bañada. Este también yo creo ya lo conoce todo el mundo, no. Y si no lo has probado, pruébalo. Este lo conocí porque mi hermana tiene muchísimos perfumes. ¿Sabes qué? Desde cuando que dije que a ver si les enseñábamos la colección de ella. Porque ella sí tiene muchísimos perfumes. Está bien padre su colección. Una vez ella llegó y olía tan rico que le pregunté que qué perfume estaba usando. Y era este. Y de ahí para adelante lo compré y hasta la fecha. Y ella también lo usa cada que quiere. Porque les digo, tiene otros que son sus favoritos. A ella sí le encantan los perfumes. ¿Les parece si hablamos de labiales? Creo que tengo tres únicamente. Y estos se los compartí en Instagram. Pero, pues digo, si no me siguen por allá, les voy a compartir mis tres labiales favoritos. Si me ven, a lo mejor es alguno de estos tres. Este de Makeup Geek me gusta muchísimo. Es el Waltz. Creo que sí se pronuncia. Dice que es un satinado cremoso. La verdad es como mate, pero no seco. Entonces yo creo sí, satinado cremoso. Pero no tiene brillo. Y este siguiente, si me ven que traigo un rojo, ha de ser este rojo. Que es el de Colourpop. Con la colaboración de I Love Sarai. Y es el tono arriba. No sé si lo tengan en la website todavía. Y este otro siguiente, muchachas. De verdad que de la marca Ofra. Me gusta muchísimo a mí. Esta marca tiene productos muy buenos. El iluminador. Es uno de mis favoritos, sus iluminadores. Y tengo el tono Verona. Que es de mis favoritos. Siento que es un color perfecto. Y ahora para otoño. Es como bien oscurito. Como chocolate. Jate, háganme cuenta que se te antoja como darle una lambida. Ay, no sé. A mí todo, mientras huela rico y se vea rico, me lo quiero comer. No sé, se me hace tan bonito que va con mi tono de piel. Y saben que es lo mejor de que lo puedo mezclar. Ejemplo, si quiero que se vea más oscuro. Puedo usar un delineador guindito en la parte de abajo. Y se ve tan precioso. O un tono más clarito. Y se ve más claro. O sea, es bien versátil este. Y es como un nude perfecto. Dicen que para encontrar tu color perfecto de labios. Debes de ser el color de tu pezón. Entonces ahí les dejo ese detalle. A mí me gusta mucho la mezcla de estos dos. Y me gusta que lo puedo hacer más clarito y más oscuro. O sea, me encanta. Y siento que es un color que me va muy bien. Vamos a hablar de pelo, ¿les parece? Bueno, primero este aceitito. Bueno, si ven, yo creo que... Quiero pensar que en mi primer video que les hice de cabello. Les estaba enseñando este producto hace como seis años. Y que uso este producto. Lo dejé de usar hace algún tiempo. Porque tenía... Según empecé a buscar productos que no tenían cosas que dañaran mi pelo. Y todo ese rollo. Y traté de buscar otros productos y la verdad no me gustaron. Y el ingrediente que les digo que no debe de ser tan bueno. Se llama... O sea, tiene fragancia. Y la fragancia no es buena en tu pelo. Según tampoco la Dimeticonol. No sé si lo estoy diciendo bien. O sea, cositas que tiene este... Como dos ingredientes que según no es bueno para tu pelo. Pero, o sea, todo tiene fragancia. Ves un shampoo y tiene fragancia. Entonces, no deberíamos usar nada en nuestro cabello que tenga ni fragancia, ni diameticona, ni parábenos, ni alcohol. Entonces, es bien difícil. Casi todo tiene eso. Si huele rico, tiene de fragancia. Dice que este es un complejo reconstructor de seda. Aplique una cantidad pequeña en la palma de su mano y trabaje uniformemente en todo el cabello. No enjuague y proceda con el estilizado. Es una infusión, un complejo reconstructor. La verdad me gusta mucho. Es como... No sé si sea reconstructor, pero cada que lo uso, se ve mi pelo bonito. Me gusta... ¿Cómo se ve? No sé, mantecoso. Y como que se... Hagan de cuenta que hay unos aceites que te los pones y se te hacen tres pelos. Y este... Cada pelo tiene su propia vida. Cada cabello piensa por sí solo. No todos ahí juntos. Entonces, eso es lo que me gusta como... Yo me aplico aceite a lo loco muchísimo. Y este producto no me hace el pelo mantecoso. Este lo uso para como hidratar mi pelo. Dice que es un living conditioner. Pero un acondicionador que te lo puedes dejar. Más que nada es como una cremita, dice. Dice que es Lick and Shine. Como brilloso y lacio, más o menos. Pero la verdad que no. Yo lo he usado para mi pelo chino. Cuando me lo hacía chino, usaba de esto. Y no me lo hacía lacio y flaquito. Lacio y no. Y lo uso para mi niña también. Y no sé, hidrata tan bien el pelo. Me gusta mucho. Huele bien rico. No deja el pelo seco. Lo deja brilloso, oliendo rico. Ay, no sé, me encanta también. De mis primeros videos, o sea, tengo años usando esto. Si me ven que traigo el pelo suelto y chinito, me pongo de esto. Esto es lo que me pongo. Cuando no lo traigo estilizado o lacio, esto es lo que uso. Me preguntan que cuáles son las pinzas de cabello que utilizo. Pinzas, planchas. Hace no tanto compré estas. Y si puedo, les dejo los enlaces abajo específicamente a estas. Y donde las compré. Son de Hot Tools. Y esta me parece, no sé si dice. Ay, no estoy segura muchachas. Pero según yo es de una pulgada. Y me gusta cómo deja las ondas. Como para el pelo. O sea, si tienes el pelo. No sé, es que siento que deja las ondas el tamaño perfecto. Te las deja más grandes que lo normal. Y siento que está anchita. Hay unas más anchas. Pero la verdad como que no me llaman la atención. Porque entonces, si así me quedan las ondas bien separadas. ¿Cómo quedaría? Siento que es el perfecto ancho para mí. El ancho perfecto para mí. Bien, esta plancha en específico está padrísima. No he tenido la oportunidad de probar. Pero viene con diferentes planchitas aquí. Viene con unas para hacer como onditas bien chiquitas. Y de esos que le llaman creme, creo. Y otras más separaditas. Y yo no sabía. Y hasta que me llegó y abrí el paquete. Dije, ¿qué? Venía así. Como yo la ordené nada más por la plancha. Como yo quería una plancha de esta marca. Que se supone que esto es de cerámica. Y que no te maltrata el cabello. Y ya saben todo lo que prometen. Y no están tan caras a comparación de otras. Y saben qué. He estado pensando que quiero unas de... Creo que la marca se llama Iconic. Díganme en los comentarios si ustedes han probado esa. Creo que están como en 200 dólares. Una plancha. Ya sé, es demasiado caro. Yo no me animo a comprarla aún. Como a lo mejor. Y a ver si Santa me la trae o algo. Pero saben, como según... Cuando yo voy al salón que me hagan el toner o el pelo o algo. Y la muchacha usa una plancha de esa marca. Y de volada me plancha mi pelo. O sea, una pasada y ya. Y este sí me lo plancha también bien rápido. Pero sí le tengo que dar como unas dos. O tres pasadas al mismo pedacito. Y con la otra, no. Ya sé, estos lentes están tan bonitos. Y están muy grositos, pero están bonitos. Y me preguntan cada que los uso. Por ahí en el canal de vlog. Luego me mandan mensajitos. Y estos lentes son de nada más y nada menos que de Shein. Ya sé. No sé, estaban como en 5 dólares me parece. Y son para ayudarte como cuando... Como ahorita la luz. Estos si los estuviera usando siempre. Protegen de la luz. De los UV o ¿cómo se llama? De la Blue Light, creo. Tienen como protección para proteger tus ojitos. Y pues me gustan. Están bonitos. Y he visto que se están usando mucho estos lentecitos bonitos. Y también esta bolsa es de ahí. Esta bolsa en específico. Ven que me gusta mucho usar las que son como las fanny pack. Que vean aquí las cangureritas. Pero esta es la que estoy usando ahorita en este momento. Que tengo mis chivas ahí. Mi cartera y todo. Y me gusta de que va aquí y ya. Como tiene la cadenita. Si fuera a lo mejor oro estuviera más bonita. Y el estampado de cocodrilo. El tamaño se me hace perfecto. Aquí cabe mi cámara, mi teléfono, mi cartera. Cabe todo lo que necesito. Hasta los lentes. Aquí tiene otra bolsita. Se pega. No sé, me gusta mucho. No sé si la voy a encontrar. Pero si puedo la busco. Y esta no costó más de 8 dólares me parece. O sea, estaba súper barata. Baratísima. Hemos llegado hasta el final de mi canasta muchachas. Esto ha sido todo. Ojalá que les haya gustado. Nuevamente les digo que tengo los links en la descripción. Para que los revisen. Y pues nada. Muchísimas gracias por ver. Si Dios quiere nos vemos en el próximo video. No olvides decirme en los comentarios. Si quieres que sigamos haciendo este tipo de videos. No sé, con mis prendas favoritas. Se me ocurre. Como mis prendas favoritas del momento. O no sé. Productos que odio tal vez. A mí me gustaría. Me gustaría pasarles el chisme de productos que odio. Me despido. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.